Con la revisión de seguridad a partir de iOS 16, puedes restablecer rápidamente el acceso compartido de tu iPhone para desconectarte de las personas, las apps y los dispositivos con los que ya no quieres tener conexión. Esto puede ser útil si tu seguridad personal está en peligro. En Configuración, desplázate hacia abajo y toca Privacidad y Seguridad. Luego, desplázate hacia abajo y toca Revisión de seguridad. Si en algún momento del proceso necesitas ocultar rápidamente lo que estás haciendo, puedes tocar la opción Salida rápida en la esquina superior derecha. De este modo, se guardarán los cambios que hayas hecho y regresarás inmediatamente a la pantalla de inicio sin que nadie sepa qué estabas haciendo en Configuración. Si tu seguridad personal está en peligro, puedes tocar Restablecimiento de emergencia para eliminar inmediatamente el acceso de todas las personas y apps. Una vez que completes los pasos, tu ubicación ya no se compartirá en Encontrar. Tus permisos de privacidad para todas las apps se restablecerán y tanto mensajes como FaceTime se limitarán solo al dispositivo que tengas en la mano. O bien, si quieres explorar en más detalle lo que estás compartiendo, puedes tocar Administrar acceso y datos compartidos para revisar y eliminar el acceso de una persona a la vez. También puedes revisar el acceso de las apps. Te mostraremos cómo usar Administrar acceso y datos compartidos. Toca Continuar cuando quieras comenzar. Todos los cambios que hagas se guardarán durante el proceso. Primero se te solicitará que revises con quién estás compartiendo información. Para dejar de compartir toda la información con alguien en particular, toca su nombre y toca Revisar contenido compartido. Luego, selecciona la información que quieres dejar de compartir con esa persona. Toca Dejar de compartir y vuelve a tocar Dejar de compartir para confirmar. Recuerda que esa persona puede notar que dejaste de compartir tu información. Si quieres seguir revisando con quién estás compartiendo contenido, toca Revisar más personas. Si prefieres, puedes ordenar esta lista según la información compartida, como tu ubicación, tus álbumes de fotos o tu calendario. Solo toca la pestaña Información. Selecciona una categoría. Toca Revisar contenido compartido. Y selecciona una persona con la que quieras dejar de compartir esa información. Luego, toca Dejar de compartir. Y toca Dejar de compartir ubicación para confirmar. Toca Continuar para avanzar al siguiente paso. A continuación, puedes revisar las apps con las que estás compartiendo acceso. Puedes ordenar la información compartida por nombre de app o por tipo de información. Para dejar de compartir, toca Una app para seleccionarla. Y toca De tener acceso de apps. Toca Continuar para avanzar. Aquí encontrarás una lista de dispositivos en los que tienes la sesión iniciada, con tu Apple ID. Para eliminar un dispositivo de tu cuenta como un iPad compartido, seleccionalo en la lista. Toca la opción para eliminar los dispositivos seleccionados. Y luego la opción para eliminar los dispositivos para confirmar. A continuación, tendrás la opción de cambiar tu contraseña de Apple ID si necesitas hacerlo. Solo toca Actualizar contraseña. Puedes cambiar tu contraseña en cualquier momento desde Configuración si quieres hacerlo más tarde. Ahora, revisa tu lista de contactos de emergencia. Toca el signo menos rojo junto al nombre de la persona para eliminarla. Y luego toca Eliminar para confirmar. Para agregar a alguien de confianza como nuevo contacto de emergencia, toca el botón verde que parece un signo más. Elige un contacto. Y selecciona el vínculo que tiene contigo. Toca Continuar para avanzar. Luego, puedes actualizar el código del dispositivo si necesitas hacerlo. Solo sigue las indicaciones o toca Omitir para avanzar. Puedes cambiar tu código en cualquier momento desde Configuración. Una vez finalizada la revisión de seguridad, encontrarás otras sugerencias sobre cómo proteger tu privacidad y seguridad personal. La revisión de seguridad también puede indicarte opciones para revisar números de teléfono de confianza o restablecer Face ID o Touch ID. Los cambios en tu cuenta ya están guardados y activos. Toca el listo cuando termines. Puedes tocar la opción Salida rápida en la esquina superior derecha para salir de la revisión de seguridad y regresar a la pantalla de inicio. Si necesitas más ayuda para entender la configuración de privacidad y seguridad de tus dispositivos Apple, consulta nuestra guía de seguridad personal en apple.co.safety. Gracias por ver el video.